Hola, bienvenidos a Manecer Libertario. Lamentablemente la noticia que les traigo el día de hoy tampoco es buena porque últimamente paran saliendo noticias de este tipo todas relacionadas al funcionamiento y a lo que es el estado peruano un estado bastante corrupto, con varias falencias y que mucha gente quiere que todavía sea más grande recordemos que querer un estado más presente, que se ocupe de más cosas es querer que haya más políticos, más funcionarios, más burócratas y más regulaciones todo esto lo único que causa es daños en la economía para eso existen varios teoremas que vamos a analizar en este video para explicar por qué esto es malo y explicar la noticia el día de hoy que se trata de que el Mineu y también las ONP han tenido unas compras digamos que en un muy mal momento y que nos dice cómo es que se gasta nuestro dinero, vamos a ver datos del estado peruano para que entendamos que el problema que pasa en el Perú es porque hay un estado gigante que cada vez crece más y cada vez nos controla más la vida, lo cual nos empobrece más y antes de empezar quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado, en la caja de comentarios para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria y que yo pueda seguir mejorando este canal y ahora sí, vamos a hablar de esta noticia que cuando yo la vi la verdad es que no me causó gracia la verdad porque siempre es indignación ver lo que hacen con el dinero de nuestros impuestos y que nos tenemos que rajar trabajando para que los políticos gasten lo que gasten pero sí me da la razón en el sentido de que yo en este canal desde el día uno vengo diciendo que el estado no es una solución entendamos que querer un estado más grande significa un estado que tenga más funciones y para tener más funciones necesita más empleados públicos y todos los empleados del estado viven de nuestros ingresos por lo tanto, si nosotros ya tenemos un estado grande que funciona mal querer un estado todavía más grande significa más impuestos para pagar esos nuevos funcionarios más burócratas, más políticos y muchas más leyes recordemos más o menos que el Perú tiene noticia hasta 2016 probablemente ahorita tenga más tiene 600.000 regulaciones y casi 30.000 leyes producto de que cada día en el Perú o más o menos cada año se dictan más o menos unas 10.000 leyes así que una locura vamos a ver la noticia que tenemos el día de hoy Minedu intentó gastar más de 200.000 soles en zapatos y carteras de cuero para verano e invierno en plena pandemia Minedu intentó gastar más de 200.000 soles en zapatos y carteras de cuero para cada temporada por supuesto de cuero de la mejor calidad con el dinero de nuestros impuestos a raíz de la denuncia por Panorama el Minedu decidió cancelar el proceso de compra algo por supuesto lamentable recordemos que durante esta pandemia se han destapado muchos posibles casos de corrupción que han aparecido en el estado peruano y que estos son revelados gracias a que varios programas de televisión lo sacan a la palestra y acá tenemos un nuevo posible malversación de fondos y que es bastante bastante lamentable vamos a leerlo en un reportaje emitido por el programa Panorama reveló que el ministerio de educación Minedu destinaría más de 200.000 soles para adquirir carteras de cuero para verano y para invierno dos modelos de zapato para cada temporada y lo más grave de todo esto no es que esta compra se haya efectuado el año pasado y ya haya estado pagado el año pasado no esta compra se efectuó la primera realización de la compra en febrero de este año y luego fue admitida en junio de este año por lo tanto cuando ya estaba todo el desastre la pandemia ya sabían que no debían hacer este tipo de cosas y igual lo hicieron pero no importa imaginemos que se equivocaron por alguna razón de cualquier tipo y dijeron no nosotros en realidad esto tiene una función no sé de tipo administrativa un premio no lo sé pero ya bueno si ellos de verdad creían que estaban haciendo bien con nuestro dinero hacer este tipo de cosas ¿por qué cuando se reveló y se destapó al público ¿por qué cancelaron la compra? si estaba bien ¿por qué dar marcha atrás en una compra que de verdad lo iban a hacer por supuestos incentivos no lo sé bueno vemos este lo que se hace el estado con nuestros impuestos como digo más estado es más corrupción los países que menos tienen corrupción son los países más libres los que tienen libre mercado libertad económica para tener más transparencia porque al tener un estado más pequeño lo único que hacen es dar incentivos a la población a que no dependan de los políticos y si tienes más estado por supuesto dependes más de los políticos y pueden pasar posibles cosas como esta vamos a leer ministerio de educación emitió un comunicado en el que informó que la compra se suspendió por supuesto vamos a seguir leyendo este tipo de noticias porque no solo ha pasado con el Minedu también ha pasado con la ONP vamos a leer esta noticia ONP y Minedu realizaron compras innecesarias para sus instituciones en plena pandemia a pesar de la crisis económica y sanitaria en suma ambas entidades sumaron más de 500 mil soles en gastos la ONP canceló la compra del material de identidad institucional y el Minedu compró zapatos y carteras como digo si toda esta compra tú lo estás haciendo de buena fe no tienes ninguna no sabes que de repente la compra no es mala tiene una razón una razón de ser ¿por qué lo cancelas cuando todo esto se vuelve un escándalo? ¿por qué no? ¿por qué no sigues realizando la compra y lo justificas? digo yo si tú crees de verdad que gastando el dinero de nuestros impuestos que no los sacas encima no sacas bastante más o menos un quinto del precio de todos los productos que nosotros compramos trabajes o no trabajes se van en impuestos son impuestos por lo tanto si los políticos decidieran gastar menos para que nos cobren menos impuestos el país mejoraría porque la gente accedería a medicinas más baratas a comida más barata servicios más baratos y su dinero valdría más porque con ese dinero podrían adquirir nuevas cosas lo que en economía se llama el poder adquisitivo del dinero si todo esto se hiciera la gente mejoraría su nivel de vida no se hace ¿por qué? porque eso va contra los intereses de los políticos si tú quieres desarmar un estado debes elegir a alguien un representante del estado que odie el estado y que haga la reforma desde afuera que tenga la idea y se meta para hacerla porque si tú lamentablemente escoges a alguien que no cree en estas ideas lo único que va a hacer es ensanchar al estado vamos a leer acá la oficina nacional previsional o NP inició la compra de publicidad institucional plasmada en varios materiales como tomatodo loncheras pelotas antiestrés memoria UCB y más con un monto de 367 mil soles de la misma manera el minedu ya lo vemos acá está el informe presentado por panorama detalló que el organismo supervisor de las contrataciones del estado la ONP realizó la convocatoria el 11 de marzo cuando ya estábamos incluso este con el primer caso antes de iniciarse la cuarentena total paralizándose por la pandemia sin embargo la compra se reactivó el 26 de agosto bajo la denominación de posicionar y reformar la imagen e identidad institucional en los asegurados del sistema nacional de pensiones en esto se va el dinero de la ONP en esto se va el dinero del estado el estado es una institución bastante mala ineficiente corrupta y lo único que hace es empobrecernos a todos porque ya vamos a leer más adelante cuánto dinero se va en corrupción al año dicho por la propia contraloría y de los propios contralores vamos a leer acá por ejemplo este cuadro que estamos viendo y lo van a tener por supuesto abajo en la descripción del video es un cuadro que lo realizó el economista José Luis Tapia el partido liberal conservador de evolución en él podemos ver los gastos que tenemos en 2018 2019 2020 etcétera en este tipo de gastos se dividen en dos gastos corrientes y gastos de capital para ahorrarnos la explicación sumamente técnica que no es no es lo ideal porque este este canal de youtube se va más a que la gente entienda más las cosas prácticas que las cosas técnicas debemos entender que 73% no llega definitivamente a los gastos que deberían hacerse el 73% se va por ejemplo tenemos acá 29% en remuneraciones bienes y servicios transparencia gastos de capital formación bruta del capital otro gasto de capital etcétera lo que nos debe quedar muy claro es esto desempeño el gobierno lo pongo en grande para que ustedes lo vean mejor desempeño el gobierno 73% estos son datos del MEF del mismo estado 73% del gasto del gobierno se va en burocracia en pagar sueldos en en contralorías en decir bueno el dinero se va acá luego el dinero se va acá cojo un poquito cojo otro luego otro 15% que lo ha dicho un contralor se va en corrupción y solamente el gasto efectivo se va en 12% una vez entendido esto que la mayoría del dinero no llega a su destino ¿por qué pedimos más gasto? porque hay mucha gente que me dice bueno hay que gastar más en salud y vamos a tener mejor salud si la fórmula fuera así por ejemplo Estados Unidos que es el país que más gasta en salud del mundo tendría la mejor salud del mundo si los problemas del estado se arreglaran gastando más en algún sector Estados Unidos tendría la mejor salud de todo el planeta tierra y sin embargo no es así la salud en Estados Unidos es una salud que está intervenida por el estado y que cada vez le dan más dinero y sigue siendo más mala porque consume más se va en corrupción en burócratas y las personas no llegan a ver una mejoría por lo tanto que se debe hacer sistema de vouchers privatizaciones y lo cual mejor el servicio se abaratan los costes y por lo tanto todo eso puede ser accesible a las personas más pobres como vemos acá este cuadro lo quería traer para que ustedes entiendan que más gasto y más estado no son la solución datos objetivos luego seguimos acá Contraloría esto lo dijo este mismo año 2020 Perú pierde anualmente 23 mil millones de soles por corrupción en conducta funcional la corrupción y la inconducta funcional siguen afectando a las labores del estado y a todos los ciudadanos quieren esperar acceder adecuadamente no hace falta más estado lo vuelvo a decir la misma gente el estado lo reconoce los números me dan la razón y no hay un solo país creo en todo el mundo o en toda la historia que se haya hecho rico por incrementar el estado sin incrementar primero el sector privado el sector privado es el único que genera riqueza tú quieres tener un estado grande no es lo ideal es algo malo pero bueno la gente lo quiere entonces quieres tener un estado grande con varios servicios ten un sector privado fuerte quieres parecerte un país nórdico como Suecia Suecia sí tiene bastante gasto público pero para tener ese gasto público tiene impuestos bajos a las empresas porque sus impuestos altos caen sobre las personas no sobre las personas jurídicas tienen el correo privado tienen trenes privados salud externalizada sistema de vouchers educación sistema de vouchers casi todo privado pero para tener ese gasto tienen un sector privado eso es lo si tú apuntas a eso pues la ruta sigue siendo la misma más libertad luego seguimos acá Perú gasto público el gasto público en Perú en 2018 creció 559 9.6 millones 1.3 1.39 les voy a dejar la noticia acá los datos para que ustedes vean que cada año este el gasto crece más por ejemplo en el 2000 estaba en 11 y ahora gastamos 40 para que ustedes vean cada vez gastamos más y el servicio sigue siendo igual de malo tanto en salud educación etc luego vamos a este video que les voy a dejar abajo para que ustedes vean por ejemplo conceptos de lo que es presión fiscal y esfuerzo fiscal cuál es la diferencia de esto y por qué lo traigo porque la presión fiscal es la presión en impuestos para la gente un ejemplo sería por ejemplo las pesas una pesa puede ser por ejemplo lo que tiene Alemania en su país 41 ponle kilos 41 kilos de peso para alguien que sea bastante musculoso 41 kilos no supone ningún esfuerzo pero para alguien en clenque como Perú levantar 41 claro que le va a costar por lo tanto lo que te cuesta levantar una pesa es el esfuerzo fiscal lo que le cuesta a los ciudadanos pagar los impuestos es el esfuerzo fiscal no hay que mirar la presión fiscal nosotros podemos tener una presión fiscal bastante baja y sin embargo nos puede costar bastante levantar esa presión fiscal por ejemplo Alemania tiene una presión fiscal del 41% y Perú tiene una de 16 y ese 16 lo mejor de todo o lo peor de todo mejor dicho es que ese 16 la mayoría de esos impuestos los paga un 30% de la población porque la otra población es informal no pagan impuestos solamente pagan impuestos por cuestiones de IVA que ya los tienen los alimentos los productos incorporados en el precio pero otros impuestos no los pagan así que esto es peor todavía 16% y Alemania tiene 41% y vamos a ver acá lo que debería tener Alemania para que los alemanes estén igual de apurados en el sentido de que Alemania debería tener un 56% de presión fiscal para que ellos sientan lo que siente un peruano al pagar los impuestos y hacemos lo contrario ¿cuánta presión fiscal debería tener Perú? o sea ¿cuántos impuestos deberían pagar los peruanos? para que más o menos se sientan tan aliviados como se sienten los alemanes al pagar impuestos debería ser del 9% casi la mitad deberíamos bajar impuestos y la gente dice no ¿para qué vamos a bajar impuestos? no eso no se soluciona esto se soluciona con más Estado sí campeón por supuesto luego les dejo este artículo cómo acabar con la corrupción que básicamente te dice lo mismo que te estoy diciendo y quería terminar el video con esta frase del gran y genial Murray Newton Rothbard las actuales funciones del Estado se dividen en dos aquellas que es preciso eliminar y aquellas que es preciso privatizar eso es lo que hay que hacer con el Estado para tener una mejor sociedad más justa más libre y sobre todo más próspera y ahora sí muchísimas gracias por haber visto este video dale like suscríbete si te gustó toda la información que te traigo todos los días a las 7 de la noche a esa hora subo videos y muchas gracias por haber visto este video like suscríbete y nos vemos en la otra un saludo y hasta pronto